Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y tú cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si bebes. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, que no sospeche que has llorado, y déjame que vaya preparando mi equipaje. Pregúntale, perdóname, perdóname, si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, 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 ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. Pregúntale, 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 ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. Yo te di, te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui, te ofrecí. La piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti. Mi vida y mi libertad, mi vida y mi libertad, y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui. Y yo en mi ventana, veré en la mañana, vestirse de gris. Yo te di, la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui. Y yo en mi ventana, veré en la mañana, y yo en mi ventana, veré en la mañana, vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui. Y yo en mi ventana, veré en la mañana, y yo en mi ventana, veré en la mañana, vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui. Y yo en mi ventana, veré en la mañana, y yo en mi ventana, veré en la mañana, vestirse de gris. Y yo en mi ventana, 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 veré en la mañana, vestirse de gris. Y yo en mi ventana, veré en la mañana, vestirse de gris. Me miras Y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille El sol Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despiertas Y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas Y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana Se dormirá el amor Se dormirá el amor Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas Y yo te diré temblando la voz Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que tengo abierta una herida Que todo el tiempo y la vida nunca lograron cerrarme Quisiera contarte que tengo llanto en la risa Que estoy muriendo deprisa entre la tarde y la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que están mis noches vacías Que solo tengo alegrías cuando recuerdo tu nombre Quisiera contarte que está mi casa vacía Que está acabando mi vida, que está llegando la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que ha sido largo el camino Que se ha burlado el destino De mis proyectos de entonces Quisiera contarte Que no hay amor en mi vida Que solo tengo alegría Cuando recuerdo tu nombre Quisiera decir, quisiera decir Quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir Quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir Quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre ¿De qué color es la luz? Preguntaba un ciego un día A un muchacho juguetón Y el niño le respondía La luz es blanca, señor Y el ciego se sonreía Blanca, blanca Y el ciego se entristeció Blanca, blanca Y el ciego se entristeció Y el blanco es algún color Blanca es la luna y el día Mi traje de comunión Mi casa es blanca Mis tizas La barca del pescador Las gaviotas, la ermita Calla, calla Y el juguetón se cayó Calla, calla Y el juguetón se cayó Y se fue Con la sonrisa marchita Y persiguiendo a un gorrión Voló doblando la esquina Y vuela Vuela Y del ciego se olvidó Y vuela Vuela Y del ciego se olvidó ¿De qué color es la mar? Preguntaba el ciego un día A un marinero guasón Que del mundo se reía La mar es azul, señor ¿O es que no mira la ría? Y calla Calla Y el ciego se entristeció Y calla Calla Y el ciego se entristeció Y se fue Con la palabra marchita Y el marinero zarpó Disimulando la risa Y canta Canta Y del ciego se olvidó Canta Y del ciego se olvidó Canta Canta Y del ciego se olvidó 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 De casa Y de mantel Canta Canta Cuando aprendan El arte de volar Canta Cuando se haya escapado Su niñez Y te visitaran por navidad Si es que les queda tiempo Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón Y llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle Todos se van como siempre se van Y tú te quedas como siempre recordando a su niñe tras el cristal del comedor Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán Que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Música Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Música Como la brisa fresca que al llegar Enreda mis cabellos Jugando entre mis dedos Silbando en mi balcón A veces Cantando cosas de amor Otras llorando de celos Y otras llorando de amor Y a veces Con tu sonrisa mejor A veces un ruiseñor Y casi siempre feliz Y casi siempre feliz Así, así Así te quiero yo Así, así Así, así te quiero yo Porque tú Eres mi amanecer Eres mi juventud Eres mi anochecer Mi amor Dame tu mano y ven Que quiero compartir Todo lo que soñé Porque te quiero aquí Porque te quiero así Así, así Así te quiero yo Así, así Así te quiero yo Como la lluvia fresca Que al caer Inunda mi mañana Posándose en mi cara Mojándome la piel A veces A veces A veces Cantándome una canción A veces Cañada y quieta A veces A veces A veces A veces Acariciando una flor Otras 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 mirando la hoguera Eres Eres mi juventud Eres mi juventud Eres mi anochecer Mi amor Dame tu mano y ven Que quiero compartir Que quiero compartir Todo lo que soñé Porque te quiero Así, así Así te quiero yo Así, así Así te quiero yo Para vosotros canto Mi canto Lloro, mi llanto Y vivo Para vosotros canto Mi canto Lloro, mi llanto Y vivo Para los pies que van Pisando el polvo Para la piel marrón Del campesino Para el sueño perdido Del anciano Para el junco que nace Junto al río Para vosotros canto Mi canto Lloro, mi llanto Y vivo Para vosotros canto Para vosotros canto Por el llanto Por el llanto Por el llanto Para vosotros canto Mi canto, mi canto Lloro, mi llanto Y vivo Para vosotros canto Mi canto Lloro, mi llanto Y vivo Para vosotros canto Del gorrón Del gorrón Del gorrón Del gorrón Del gorrón Para el pastor Perdido en la tormenta Para el hombre En que labra Su destino Para vosotros canto Mi canto Mi canto Mi canto Lloro, mi llanto Y vivo Para vosotros canto Mi canto Lloro, mi llanto Y vivo Para vosotros canto Mi canto Mi canto Lloro, mi llanto Y vivo Sonrisas bajo el brazo Y pena en el corazón Cerillas y tabaco Se venden En un rincón Cerillas y tabaco Se venden En un rincón La oigo cantar Cerillas y papel Y toma sorbo a sorbo Su café Y mira sin hablar Y piensa sin saber ¿Por qué llegó a este mundo? ¿Y para qué? Y su pregunta Y su pregunta Voló de mesa en mesa Sin respuesta Quedándose dormida Tras la puerta Por si alguien quiere un día contestar Y yo la miro Y quiero recordarla tal como era Yo quiero hablar de aquella tabaquera Que un día en la taberna me miró De joven tuvo amores Con un apuesto señor Pero voló tan alto que un día Ya no volvió Pero voló tan alto que un día Ya no volvió Y le dejó Cerillas y papel Y todo un testamento Por hacer Riquezas por ganar Y sedas por tejer Y un bello rinconcito En un café Y una pregunta Que va de mesa en mesa Sin respuesta Y que quedó dormida Tras la puerta Por si alguien quiere un día contestar Y yo la miro Y quiero recordarla tal como era Yo quiero hablar de aquella tabaquera Que un día en la taberna Me miró Y yo la me Madre, recuerdo aún todo el amor que me diste tú, todo el amor que me diste tú. Madre, si alguna vez quise dejarte, perdóname, quise dejarte, perdóname. Madre, tal vez la vida me cambiará y encuentre al mirar atrás los años que te robé. Madre, tal vez la vida me sonreirá y encuentre en algún lugar las cosas que ayer soñé. Madre, madre, si yo me voy, guarda mis cosas en un rincón, guarda mis cosas en un rincón. Madre, si yo me voy, planta unas flores en el balcón, planta unas flores en el balcón. Madre, tal vez, cansado de caminar, recuerde que hay un lugar que huele a tomillo y miel. Tal vez, desprecie mi libertad y busque la soledad del campo que abandoné. Madre, debo marchar, alguien me espera en algún lugar, alguien me espera en algún lugar. Madre, regresaré, toma mis manos y duérmete, toma mis manos y duérmete. Madre, regresaré, toma mis manos y duérmete. Madre, regresaré, demele,bringing merci pazufen y duérmete. Madre, regresaré, вопросы nerv違 Legislature en algún lugar. Madre, regresaré. Como un perro apaleado de desengaños del viejo tren Mezcla de dolor y fuego ruge en la estación con su silbatón negro de carbón negro de desengaños el viejo tren Le ven pasar los ojos de mil ventanas y unas mejillas tempranas dejarán en el cristal el aliento jugando con el silencio jugando con el lamento del tren que ya llegó a la estación le ven pasar cargado de amaneceres cargado de menesteres que guardarán en un vagón cargado ya llegó el último viaje para el viejo tren y abandonado y abandonado duerme su vejez y llora sus desengaños en un andén en un andén le ven llorar los ojos de mil ventanas y unas mejillas tempranas dejarán en el cristal en el cristal el aliento en un andén 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 un día más un día más que nace un día más que vivo un día más que muero un día más que tengo para amarte y otra hoja que arrancarle al calendario un día más para decir te quiero un día más un día más un día más que regalarnos besos un día más un día más para soñar despiertos un día más para morir de celos un día más un día más que acariciar tu pelo un día más para escribirte versos un día más para tener tu cuerpo un día más 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 para quererte a solas y mirarte a solas y sentirte a solas un día más un día más un día más para decir tu nombre para escribir tu nombre en mis poemas un día más un día más que acariciar tu pelo, un día más para escribirte versos, un día más para tener tu cuerpo, un día más. Un día más que regalarnos besos, un día más para soñar despiertos, un día más para morir de celos, un día más. Un día más que acariciar tu pelo, un día más para escribirte versos, un día más para tener tu cuerpo, un día más. Un día más que regalarnos besos, un día más para soñar despiertos, un día más para morir de celos, un día más. Vamos a romper este silencio hoy, es hora de hablar, los niños duermen ya. Me vas a contar qué está pasándote, tus ojos no me miran como antes soy, antes de marcharte piénsalo otra vez, me preguntarán por ti los niños, me dirán, ¿dónde se fue papá? Y cada noche soñarán, con ese cuento que no han de escuchar, no debes irte, no. Y yo, ¿qué voy a hacer sin ti? Cuando se muera la tarde y se me apague el sol, si tu sillón vacío ya estará, esas flores que sembraste se marchitarán y nadie las cuidará mejor que tú. Mientras la escuchaba yo, la vi temblar, y por un momento se paró el reloj. Luego se sentó despacio junto a mí, cubriéndome de luz con su mirada. Y sus manos frías pude yo sentir, y en aquellos ojos comenzó a llover, ¿quién los cuidará? ¿Qué pasará mañana, qué pasará mañana, qué pasará mañana, si me voy? ¿Quién descontará a los niños que me fui? ¿Quién los cuidará? ¿Qué pasará mañana, qué pasará mañana, si me voy? Vamos a romper este silencio hoy, es hora de hablar, los niños duermen ya. No me iré, lo volveré a intentar, la noche está tan fría hoy, la lluvia se ha dormido en el cristal. Y ven, volvamos a empezar, vamos a poner a cero el tiempo en el reloj, y vamos a dormir, que empieza a amanecer. Yo besé sus manos y la vi temblar, y en aquellos ojos comenzó a llover. Y yo le pregunté, ¿qué pasará mañana, después en la ventana, amaneció? Me empeño, como siempre, en encontrar la melodía que hay dormida, no sé bien en qué lugar. Y pienso en tu mirada y me sorprendo, cuando escapa de mis labios la palabra en singular. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Por qué eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso, el agua que alimenta el beso, allí el amor. Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso, allí el amor. A veces he querido ser más libre y he buscado en otro cielo un lugar donde volar. Y pienso en tu sonrisa y me arrepiento y me quedo en el intento y fracaso un día más. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida, no sé bien en qué lugar. Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Jamás corrió ni al volar, vio que una nube gris cubría la ciudad. Se marchó en busca de las flores, y voló, y voló un amanecer, y voló, y voló para no volver. Desde el cielo pudo ver a gentes sin amor, gentes que miraban sin hablar, y lloró una canción. El gorrión, el gorrión, márchate, porque la gente aquí no escucha tu canción. Márchate en busca de las flores, y voló, y voló un amanecer. Y voló, y voló para no volver. Pinguinos y pajaritas Trajes largos, horticitas, musiquita paraguaya, aplausos a media caña en la boda. Y un ballet de camareros, tarta helada, caramelos, cócteles en la sala rosa, no es para menos la cosa en la boda. Pianista de carrera, desgrana con gran alarde, el compás de cada tarde en la boda. En el jardín, las señoras, terciopelos, carantoñas, y vestidos plateados, y trajes de todas horas en la boda. Lonares, malvas y negros y mantones de manila, gargantillas en el cuello, y flores medio marchitas en la boda. Gran hotel, comenta una gran hotel, una sonrisa, se duermen en un sillón, la tata y la señorita en la boda. Besuqueos, baboseos, señoras de buena pinta, solteras, embarazadas, colores en las mejillas, en la boda. Música de circunstancias, tarta helada con guinditas, gran hotel, comenta una gran hotel, otra sonrisa en la boda. Y la novia con el alba se despide de puntillas, buenas noches, buenas noches, chismorrean las cotillas en la boda. Música de circunstancias, tarta helada con guinditas, chismorrean las cotillas en la boda. Música de circunstancias, tarta helada con guinditas, chismorrean las cotillas en la boda. Música de circunstancias, tarta helada con guindita, en unỉjaro,ntarta helada, total daughter, Música de circunstancias, tarta helada con guinditas, chismorrean las cotillas en la boda. Música de circunstancias, tarta helada con guindita, ilusiasta que soltara, Quizá te escribirá, tal vez, buscando una razón, tu vida junto a él será solo un recuerdo. Qué triste se te ve, cruzando la ciudad, bajo un paraguas gris, paseando en soledad, buscando quien te haga sonreír y emborrachar de nuevo el corazón. Para olvidarlo todo, el tiempo pasará, ya lo verás, los niños crecerán, lejos de él, y un día te dirán que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz con todo el corazón, luego te perderás feliz por esas calles. Y un día te dirán que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz con todo el corazón. Luego te perderás feliz por esas calles. ¡Gracias! Ella se pregunta dónde irás. Él está seguro de su amor. Ella le esperará hasta el amanecer. Él tendrá un pretexto que contar. Ella lo entenderá, ella lo entenderá, porque solo vive para él. Él nunca le dirá, él nunca le dirá, que buscó el amor de otra mujer. Y en la misma cama soñará, ella y él, ella y él, él con el amor que conquistó. Ella le dirá, ella y él, ella y él, ella y él, ella le dirá que siente amor, solo por él. Y él murmura sin contestar, qué hora es, qué hora es. Ella planchará su pantalón, tomará el teléfono al sonar. Él no vendrá a comer, él no vendrá a comer, los negocios se lo impedirán. Y ella comprenderá, ella comprenderá, porque solo existe para él. Él nunca le dirá, nunca se lo dirá, es mejor así para los tres. Y en la misma cama soñará, ella y él, él con el amor que conquistó. Ella con él, ella con él. Ella le dirá que siente amor, solo por él. Él murmurará sin contestar, qué hora es, qué hora es. Y en la misma cama soñará, ella y él, él con el amor que conquistó. Ella con él, ella con él. Ella le dirá que siente amor, solo por él. Él murmurará sin contestar, qué hora es. Él murmurará sin contestar, qué hora es. Él murmurará sin contestar, qué hora es, qué hora es. Él murmurará sin contestar, qué hora es. de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa, que vale más la luz de una caricia que la esperanza lenta de unos besos. Sí, ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus mejillas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás mujer enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Tú serás para mí, yo tu amor. Sí, sí, sí. Tiene un amor, tiene un amor, tiene una primavera y un jardín, tiene sonrisa de mujer y entre sus sueños quiere ser como una mariposa que despierta. Y al caminar, y al caminar, sus labios pintaditos de calmin harán a muchos recordar el tiempo que se queda atrás y a muchos olvidar que son maduros. Avelín, Avelín, por fin llegó tu tiempo de vivir y te irás. Avelín, a buscar entre las mieles del amor, sonreír y mirar al pasado. Es algo irresistible para ti, tal vez marcharás a pasar una semana en París. Te arreglarás, te vestirás, serás un buen cliente de boutique. Los años dejarás pasar, ni un día llorarás, quizá, detrás de la sonrisa de un espejo. Te dirá dónde están, Avelín, las horas que pasabas frente a mí. ¿Dónde está, Avelín, todo lo que tú esperabas del amor, sonreír y mirar al pasar? Era algo irresistible para ti, se apagó tu candil, debes ya decir adiós, Avelín. Por ti todo es verdad, por ti mi pena se va marchando. Y por tus besos está mi amor, mi corazón bailando. Por ti, solo por ti, escribo versos y te los canto. Y me sabe el dolor a miel cuando te estoy pensando. Por ti, por ti, por ti, por ti, yo estoy aquí. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, yo estoy aquí. Por ti, por ti, por ti, por ti, yo estoy llorando. Tal vez recordarás aquella fiesta de cumpleaños, Unas flores sobre el mantén y un verso entre mis manos. Unas flores leí con todo amor y nuestras manos hablaron tanto. Y nuestro verso llegó, y nuestro verso llegó a su fin. Y luego nos miramos. Por ti, por ti, por ti, yo estoy aquí. Por ti, por ti, por ti, por ti, yo estoy aquí. Por ti, por ti, por ti, por ti, yo estoy llorando. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, yo estoy aquí. Hoy siento no poder cantarte una canción de amor Hoy tengo amigo mío roto el corazón Hoy he visto un velero sin marinero Que a la deriva jugaba con las onas Y se reía, y se reía Y en una playa, una mujer de luto Lloraba por la vida que no dio fruto Que no dio fruto Y preguntaba cuando miraba alto Porque si soy tan pobre, me robas tanto Tenía el viento como amigo Y la mirada fue un sol de vacaciones y su juventud Tenía unos amigos y un pueblo viejo Que andaba en fiestas En barco de bidones entre la hierba Entre la hierba Y tenía el alma de viejo marinero Y se quedó en el agua con su velero Con su velero Y en una playa, una mujer de luto Lloraba por la vida que no dio fruto Que no dio fruto Si a ti te hubieran dicho que el amor no es un lecho de rosas De rosas Si a ti te hubieran dicho que Después de amar Hay huecos en la vida que Hay que llenar Hay tantos sueños para despertar Del corazón Que mueren sin nacer Que mueren sin nacer No, no te atormentes más Despiértale y cuéntale Que esperas Que esperas algo más Que hay que vivir Solo una vez Él Él te comprenderá Y te dirá Que no hay razón Que vive para ti Y es para ti Su corazón Si a ti te hubieran dicho que Tu voz estando él se apaga Y tu voz estando él se apaga Se apaga Se apaga Si a ti te hubieran dicho que La libertad Es todo lo que sientes tú Cuando él se va Si alguna vez Si alguna vez te hubieran dicho que Tu juventud Sería para él Sería para él No, no te atormentes más Despiértale y cuéntale Que esperas algo más Que hay que vivir Solo una vez Él 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 te comprenderá Y te dirá Que no hay razón Que vive para ti Y es para ti Su corazón No, no te atormentes más Despiértale y cuéntale Que esperas algo más Que hay que vivir Solo una vez Él Él te comprenderá Y te dirá Que no hay razón Que vive para ti Y es para ti Su corazón No, no te atormentes más Despiértale y cuéntale Que esperas algo más Que hay que vivir Solo una vez No, no te atormentes más Hoy estoy buscando La mejor manera De decirte adiós Y al mirarte Siento que el dolor Despierta en mi corazón Hoy mis ojos Hoy mis ojos miran Como tantas veces Este otoño gris Hoy te estoy pidiendo Que a pesar de todo Que seas feliz Llegará ese día Llegará ese día En que mi tiempo Sea solo para ti Llegará ese día En que mi canto Sea un canto feliz Cuando me haya ido Recuerda que hay alguien Que piensa en ti Cuando muera el día Recuerda que hay alguien Que vive por ti Cuando en la mañana El sol te despierte Recuérdame Y si estás cansada De sentirte sola Piénsame Cuando me haya ido Recuerda que hay alguien Que piensa en ti Cuando muera el día Recuerda que hay alguien Que vive por ti Hoy estoy buscando La mejor manera De decirte adiós Y al mirarte Siento que el dolor Despierta en mi corazón Hoy mis ojos Miran como tantas veces Este oto Yo quiero ser encina Para darte sombra Quiero ser tu alma Para estar en ti Yo quiero ser Suspiro de tus labios Quiero ser Suspiro de tus labios Suspiro de tus labios Quiero ser Suspiro de tus labios Yo quiero ser El llanto de tu despedida Y de tus mejillas Y de tus mejillas Quiero ser la piel Y de tus labios Y de tus labios Y de tus labios Y de tus labios Bajo tu almohada Y yo quiero ser Tu blanca habitación La luz de tu balcón Tu amigo confidente Tu blanca habitación Tu blanca habitación La luz de tu balcón Tu amigo confidente Yo quiero ser Tu espejo Quiero ser Tu cama Quiero ser La brisa de tu amanecer Yo quiero ser Perfume de tus manos Quiero ser Perfume de tus manos Perfume de tus manos Quiero ser Perfume de tus manos Y yo te daré Todo lo que soy Y todas mis caricias Perfume de tus manos Cuando seas Cuando seas Mía Cuando seas Mía Y yo quiero ser Tu blanca habitación La luz de tu balcón Tu amigo confidente Tu blanca habitación La luz de tu balcón Tu amigo confidente Tu blanca habitación Tu blanca habitación La luz de tu balcón Tu amigo confidente La luz de tu balcón 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 Hoy he cerrado mi ventana Y he pensado en ti Quería recordarte esta mañana Te vi sentada en un sillón Tomando tu café Tomando tu café Los niños correteando por la casa Me pregunté Me pregunté ¿Será feliz Me respondió? Me respondí que no Porque no es fácil Olvidarlo todo El ruido de la lluvia Me apartó de ti Y me he quedado solo El ruido de la lluvia El ruido de la lluvia Me apartó de ti Y me he quedado solo No sé por qué Cuando estoy solo Te recuerdo aún Será que el vino Excita la memoria Como bien sabes Me casé Ahora soy feliz Mis nietos correteando Por la casa Pero ya ves No sé por qué Hoy me acordé de ti Y quise imaginarte enamorada Me respondí que no Porque el amor Es solo flor de un día Me respondí que no Porque lo nuestro No lo olvidarías Me respondí que no Porque no es fácil Olvidarlo todo El ruido de la lluvia Me apartó de ti Y me he quedado solo El ruido de la lluvia Me apartó de ti Y me he quedado solo El ruido de la lluvia Me Grey y me he quedado solo Tengo la dicha de soñar despierto cada vez que quiero Tengo de pequeñas cosas los bolsillos llenos Y lucho cada día por llegar a ser un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé Tengo la dicha de poder cantarte todo lo que siento Aunque a veces hay verdades que se quedan dentro Cada primavera que se va me muero un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé Tengo la dicha de sentirme en mí a pesar del tiempo Aunque me pregunto, lo sé, lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé ¿Por qué has hecho sonar hoy las campanas? ¿Por qué has abandonado las callejas que te vieron pasar día tras día? ¿Por qué te has ido, amigo Federico? ¿Por qué se queda Cuenca sin poeta? Dormida Dormida Bajo los auces del río que pasa Bajo el murmullo del viento La casa de un poeta de mi ciudad Dichosa La soledad salvaje que gozas Bajo el feliz compás de las hojas De los álamos al soplar El viento Poeta que cantas a mi ciudad Escucha mi voz Y dime si yo podré Servirte de trovador Porque en tus poemas tiembla mi voz Y se recrea Pensando en aquel rincón Pensando en aquel rincón De nuestra tierra Mañana Mañana Escucharé doblar las campanas Y de nuestra ciudad Las ventanas Te darán su adiós de laurel Poeta El viento El viento El viento llevará mi tristeza Cubriré mi rosal y mi hiedra Con un sudario de crespón morado Poeta que buscas otro lugar Sobre las nubes Descuida que tu rosal Jamás se marchitará Y en cada calleja de tu ciudad En cada piedra Oculto en cada rincón Habrá un poema dormido Bajo los auces del río Que pasa Bajo el murmullo del viento Y tu casa Poeta de mi ciudad Oculto en cada calle A ti Mujer No importa quién seas Ni de dónde vengas Ni por qué te vas Mujer Quisiera escribirte Una carta de amor Mujer Porque eres el centro En el universo Ni creo en ti Ni creo en ti Mujer Que tocas la noche Y la llenas de luz Y la llenas de luz Que tienes problemas Anhelos y penas Ni creo en ti Ni creo en ti A ti que tienes algo que decir Y estás callada Y estás callada A ti que te negaron del amor Y estás cansada Y estás cansada A ti que empiezas a vivir Y a ti Y a ti que no te queda nada A ti quiero escribirte hoy Mi carta Mi carta Mi carta Mi carta Quisiera decirte Quisiera decirte Mirando tus ojos Que creo en ti Mujer Que sueñas el vuelo de la libertad Que agitas Que agitas tus alas Buscando el cielo Y creo en ti A ti que tienes algo que decir Y estás callada A ti que te negaron del amor Y estás cansada A ti que te negaron del amor A ti que empiezas a vivir Y a ti que no te queda nada A ti quiero escribirte hoy Mi carta Mi carta No volverán Rosali Aquellos besos de mi amor primero No volverán Rosali Ni volveré A ser feliz Bajo tu techo No volverán Rosali Nuestras miradas Aguarda Silencio No volverán Rosali Ni volveré 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 Si buscas otro amor, lo encontrarás, si luchas por la vida, triunfarás. Si quieres sonreír, sonreirás, serás feliz. Pero hoy no volverán, Rosalí, aquellas hojas que arrastraba el viento. No volverán, Rosalí, ni volveré a ser feliz bajo tu techo. Si quieres recordarme, recuérdame, si puedes olvidarme, olvídame. Si buscas un amigo, llámame, te ayudaré a vivir. Si buscas otro amor, lo encontrarás, si luchas por la vida, triunfarás. Si quieres sonreír, sonreirás, serás feliz. Si buscas otro amor, lo encontrarás, serás feliz. Yo canté a la tierra y a los hombres de la mar, y al amor y al viejo que se va. Yo canté a mi pueblo y al de los demás, canté a la libertad. Y tú, no escuchaste nada de lo que canté, ni entendiste nada de lo que escribí. Pero como el tiempo me enseñó a olvidar, cantaré por ti. Te contaré que tuve que sufrir para vivir, cantando mi verdad. Te contaré que algún amanecer me sorprendió, llorando soledad. ¿Dónde estarás, amigo que soñé, quién te dirá los años que perdí, viendo pasar el tiempo en el reloj, para robarle al mundo una canción. Yo canté al poeta, canté al pobre labrador y al dolor, canté a la navidad. Yo canté al amigo, canté a la flor, canté a la luz del sol. Y tú, no escuchaste nada de lo que canté, ni entendiste nada de lo que escribí. Pero como el tiempo me enseñó a olvidar, cantaré por ti. Y te contaré que tuve que sufrir, para vivir cantando mi verdad. Te contaré que algún amanecer me sorprendió, llorando soledad. ¿Dónde estarás, amigo que soñé? ¿Quién te dirá los años que perdí? Viendo pasar el tiempo en el reloj, para robarle al mundo una canción. Te contaré que tuve que sufrir, para vivir cantando mi verdad. Te contaré que algún amanecer me sorprendió, llorando soledad. ¿Dónde estarás, amigo que soñé? ¿Quién te dirá los años que perdí? Viendo pasar el tiempo en el reloj, para robarle al mundo una canción. Te contaré que tuve que sufrir, para vivir cantando mi verdad. Te contaré que algún amanecer me sorprendió, llorando soledad. Te contaré que algún amanecer me sorprendió, llorando soledad. Él me ha contado que vive tan solo por verte a ti. Tú me has contado que él es tu único amor. Él me ha contado, orgulloso, que siempre te ha sido fiel. Tú te has sentido dichosa hablando de él. Él ha sentido en su cuerpo tu calor. Tú le has mirado a los ojos pidiéndole amor. Él ha llenado de flores tu jarrón. Tú le has besado las manos con tanto amor. Isabel, estoy pensando en ti. Me cansé de ser testigo fiel. Yo también me enamoré de ti. Isabel, quiero decirte adiós. Hoy he soñado tu cuerpo llenando mi soledad. He repetido tu nombre como una canción. Hoy se ha llenado mi casa con tu voz. Hoy he soñado que tengo tu amor. Isabel, ¿por qué le fuiste fiel? Y si no estás, voy a morir de amor. Isabel, me enamoré de ti. Isabel, debo decirte adiós. Isabel, estoy pensando en ti. Me cansé de ser testigo fiel. Yo también me enamoré de ti. Isabel, quiero decirte adiós. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti. A esas chicas alegres de la calle, que derraman perfumes en la noche. Con las alas abiertas por si hay alguien para invitarlas a alcanzar la luna. Mariposas de escarcha y de cristal, la biota sin rumbo que al pasar me miran. Samaritanas del amor, que van dejando el corazón entre la esquina y el café, entre las sombras del jardín o en la penumbra de un burdel de madrugada. Muñecas frágiles de amor, muñecas frágiles de amor, muñecas frágiles de amor, que dan a cambio de una flor, el alma. Samaritanas del amor, samaritanas del amor, samaritanas del amor, que van dejando el corazón entre las sombras del jardín o en la penumbra de un burdel de madrugada. Muñecas frágiles de amor, muñecas frágiles de amor, que dan a cambio de una flor, el alma. A esas chicas alegres de la calle, que disfrazan de brillo su tristeza, compañeras eternas del farol, del semáforo en rojo y del ladrón. Muñecas frágiles de amor, que van dejando el corazón entre las sombras del jardín o en la penumbra de un burdel de madrugada. Muñecas frágiles de amor, muñecas frágiles de amor, muñecas frágiles de amor, que dan a cambio de una flor, el alma. Samaritanas del amor, que van dejando el corazón entre las sombras del jardín o en la penumbra de un burdel de madrugada. Muñecas frágiles de amor, muñecas frágiles de amor, que dan a cambio de una flor, el alma. Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida, no sé bien en qué lugar. Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Porque eres tú, mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Porque eres tú, porque eres tú, porque eres tú, porque eres tú, porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. A veces he querido ser más libre y he buscado en otro cielo un lugar donde volar. Y pienso en tu sonrisa y me arrepiento y me quedo en el intento y fracaso un día más. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios. La palabra en singular, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. La palabra en singular, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. La palabra en singular, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. La palabra en singular, te quiero, te quiero. La palabra en singular, te quiero, te quiero, te quiero. La palabra en singular, te quiero, te quiero, te quiero. La palabra en singular, te quiero, te quiero, te quiero. La palabra en singular, te quiero, te quiero, te quiero. La palabra en singular, te quiero, te quiero. La palabra en singular, te quiero, te quiero, te quiero. La palabra en singular, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero.